aprendamos a enhebrar la aguja pica pica o la aguja mágica con el enhebrador hola a todos les alegra cora este día vamos a aprender a utilizar estos enhebradores y ustedes lo ven en los paquetes o en los kits para coser yo me compre 30 porque la primera vez que lo quise utilizar quebré dos yo no sabía cómo se hacían y como estoy bordando sigo bordando tratando de perfeccionar el bordado con esta aguja que les había puesto les voy a enseñar cómo se enhebra la aguja la aguja tiene dos orificios uno por la parte de arriba que está aquí y el otro por la parte de abajo que es este verdad entonces por el lado contrario a la línea vertical que es esta vamos a enhebrar la aguja de esta parte verdad la vamos a pasar y la vamos a introducir en el orificio horizontal o ver perdón o vertical que está aquí en la aguja y aquí hay un orificio entonces con el enhebrador que es este verdad lo vamos a introducir en la parte opuesta opuesta yo ya estoy viejita entonces necesito estos enhebradores miren cómo queda el hilo en este orificio y así fácil solo vamos a empujar por la parte de atrás y nuestra aguja ya está enhebrada lista para bordar así es que eso es todo yo estoy haciendo sigo perfeccionando miren este es mi trabajo que voy a terminar hoy bueno digo hoy porque es le estoy más rápida hoy bordando y después de eso me voy a pasar a las técnicas de peinado otra vez porque sigo ensayando pero sólo les quería mostrar cómo estos enhebradores son buenísimos para los trabajos así es que yo les invito a que se compren estos enhebradores porque yo la primera vez que empecé a hacer a enhebrar estas agujas me tardaba hasta media hora porque no miraba el oito o el hilo en este caso es hilo cristal y es de dos hilos a veces estaba muy grueso y por más que lo cortaba y lo cortaba no me daba el ancho así es que ya descubrí el secreto con estos enhebradores los míos son de amazon pero como les digo ustedes los pueden comprar en cualquier tienda donde venden cosas para coser así es que solamente es eso más tarde voy a estar subiendo otro vídeo como voy haciendo este tortillero tengo varios compré creo que una docena de ellos verdad compré una docena de ellos porque voy a ir a Delaware a visitar unos primos y vamos a hacer un grupo de bordado allá y es por eso que nos llevamos todo esto así es que un beso un abrazo hasta la próxima 2 5 5 7